Horóscopo de Scorpio para hoy, 8 de junio. Un nuevo proyecto laboral ronda muy cerca de Scorpio desde hace tiempo y hoy. Cuando conozca a la gente con quienes trabajará comenzará a tomar forma. Si Scorpio muestra aires de confianza y experiencia el éxito en el trabajo lo tiene asegurado. En el terreno personal, será conveniente que los nacidos bajo este signo del zodiaco dejen a un lado su orgullo y escuchen los consejos de alguien de confianza más sabio. Scorpio sentirá la necesidad de organizar un viaje, pero no se siente seguro. La influencia de los astros provocará un encuentro con el amor. Si tiene pareja, será un momento en el cual Scorpio volverá a ilusionarse y comprometerse de nuevo en su relación. Será un momento en el cual Scorpio estará muy motivado para mejorar su salud. El ejercicio será reconfortante para este objetivo. Cada día tu horóscopo aquí.